Una vez estaban allá leyendo las cartas o no sé qué cosa y allá atrás... Reventó una luz, no recuerdo. ¿Hay energías? Hay muchas energías, hay energías buenas, hay energías malas, pero por si no lo sabías, la Ciudad de México cuenta con varios fantasmas célebres. ¿Conocen alguno? La Llorona. La Llorona es muy célebre. Dicen que por el centro está... El Charro Negro. El Charro Negro. Hay una niña en Coyoacán que llora también. El Charro Negro. Hay películas y todo. El Callejón del Mózico. El Callejón del Aguacate. ¿Sí? Ándale. Neta, neta, sí. El del Charro Negro. Conchita, por la Conchita en Coyoacán. Dicen, bueno, aquí te decimos dónde los han visto y cuál es su historia. No tengan miedo, muchachos. A ver. ¿Qué cosa aquí estoy? Tranquilo. Muchos los han escuchado. Otros juran y perjuran haberlos visto y otros tantos han sentido su presencia. Hablamos de fantasmas. Y por si no lo sabías, habitan las calles de la Ciudad de México. La monja cocinera de la calle de Tacuba. Quizás has escuchado hablar del famoso Café Tacuba, un lugar repleto de historia en el centro de la ciudad, el cual abrió sus puertas desde 1912. Lo que pocos saben es que anteriormente el recinto albergaba un convento de monjas clarizas. Actualmente empleados y comensales aseguran ver una sombra difusa caminando entre las mesas y la cocina. Según los historiadores, la sombra pertenece a Sor María Blasa de Sacramento, una monja enclaustrada a la fuerza por su padre para evitar que se dedicara a la cocina. Sor María atendía a los pacientes de un manicomio que estaba a espaldas de la hora Café Tacuba. Y según cuentan, uno de los internos se enamoró de ella perdidamente. Pero al enfrentarse al rechazo de la monja, él la asesinó brutalmente. La enamorada del convento de la Concepción La leyenda cuenta que una mujer llamada María Gil se enclaustró en dicho convento después de una gran decepción amorosa. Resulta que la familia de María estaba en contra de su relación con un hombre de apellido Urrutia. Y con el fin de acabar con su noviazgo, le ofrecieron dinero a su pretendiente para que éste desapareciera. Finalmente, María no pudo con el desamor y decidió quitarse la vida, ahorcándose en un árbol de duraznos dentro del convento. Desde entonces se cuenta que a veces por las noches, el cuerpo de la joven se mece colgado en uno de los árboles. Otros afirman que se le ve deambular los pasillos del convento y que en el interior de la iglesia aún se escuchan los lamentos de María. El Palacio Negro Actualmente, el llamado Palacio Negro de Lecumberri alberga el Archivo General de la Nación. Pero hace algunos años fue uno de los lugares más escalofriantes del país, ya que en el año de 1900 era conocido como la prisión de Lecumberri. Personajes de la talla de Pancho Villa, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas. Durante las obras de restauración se encontraron restos humanos y muchos cuentan que en su interior se realizaban horribles actos de tortura. Aunque dejó de ser prisión hace mucho tiempo, el terror sigue haciéndose presente. En su interior se escuchan gritos con lamentos tortuosos. Algunos afirman presenciar apariciones de presos, médicos, suicidas y hasta la imagen de un charro vestido de negro. Si lo que te interesa es conocer alguna de sus muchas leyendas, puedes sumarte a la visita guiada del llamado Palacio Negro. Por si no lo sabías, yo soy Chant. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!